Hace ya casi 4 años que se estrenó el despertar de la fuerza, todos recordamos que Rey y Finn escapan de Yaku con el famoso halcón milenario, y después se encuentran con Hanzolo y Chewbacca, Solo pregunta donde estaba su nave, Rey le dice que en Yaku y que un Carplot se la robó a los Irving que se la robaron a Duquesne que se la robó a Han Solo, pero como la perdió Han Solo con Duquesne quien la perdió con los Irving quienes la perdieron con un Carplot En el cómic de Star Wars Adventures sabemos quien es Duquesne y como se la robó a Han Solo, Duquesne era un nicto que trabajaba en el castillo de Mas Kanata, escuchaba puras historias de piratas y contrabandistas de toda la galaxia, uno de ellos menciona a un clon superviviente que sabía sobre tesoros separatistas, una referencia a la historia de Sidon y Tano, tengo un video sobre ello, pero volviendo con Duquesne, él tenía ganas de ser alguien y contar las historias, entonces un día se enteró de que Han Solo necesitaba ayuda con un trabajo, Chewie estaba en cashí con su familia por lo que no tenía un copiloto, Han dejó que lo ayudara pero cuando le dejó vigilando la nave, este no pudo resistir la tentación de robársela, con el tiempo Duquesne se convirtió en lo que había soñado, tenía un empleado que le pagaba por armas de contrabando sin hacer preguntas y visitaba planetas lujosos, pero un día llegó un planeta que os sonará bastante, Bardos, el planeta de Aiden Versio, ahí conoció a su empleado cara a cara, quien le preguntó si estaba con la nueva orden, fue entonces cuando se dio cuenta del error que había cometido al robar el halcón, recordando algo que le dijo Han Solo cuando se conocieron, la única cosa de verdad que importa es hacerlo correcto, es complicado y no es muy conveniente pero es más importante que cualquier otra cosa. Duquesne trató de enmendar su error devolviendo la nave a Han, pero no pudo porque se la robaron los Irving, después de perder la nave decidió unirse a la resistencia, ahora me gustaría saber cómo le robaron la nave los Irving y cómo un Carplot se la robó a ellos, quien sabe, puede que algún día lo sabremos. Y hasta aquí el video de hoy, ha sido muy corto pero que te pareció la historia, déjame saber tu opinión en los comentarios, recuerda darle like, suscribirte y seguirme en Instagram, Twitter y Facebook para más Star Wars. Yo soy Sky Novi y nos vemos en el próximo video. May the Force be with you, always. Gracias.